Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Confísalo con tus labios Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan Nuevas fuerzas, tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las manos al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo Eso mismo estoy sintiendo El fuego Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Se van tus cargas y tus problemas también Se van tus cargas y tus problemas también Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos, mis cargas se van Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tu me dan Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanta tus manos Levanta tus manos